La Secretaría de Turismo en el Gobierno de Hidalgo, Elizabeth Quintana Gómez, destacó el beneficio e impacto que tendrá para las micro, pequeñas y medianas empresas del ramo turístico, tanto estatales como nacionales, el lanzamiento del Centro de Desarrollo e Innovación Empresarial Turística que promueve la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Durante el evento organizado por el organismo empresarial en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la funcionaria indicó que este tipo de esquemas de negocios abren la posibilidad de que empresas como las turísticas, comercios y servicios puedan innovar y desarrollar diferentes tecnologías. Reconoció que el proyecto de la Concanaco beneficiará en el corto plazo al turismo de Hidalgo. En representación de Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, Quintana Gómez expresó, todas las herramientas son importantes, sobre todo porque en la Secretaría de Turismo tiene la tarea de querer conjuntar y acercar a toda la población a la innovación y es muy importante que comunidades, municipios de Hidalgo y en general la sociedad sepan que hay herramientas para seguir creciendo. Recordemos que la base económica del país es el empresariado, son los micronegocios los que sostienen al país y esta será una herramienta más y todo suma, sobre todo para el turismo, indicó. Por su parte, Eduardo Iturbe Méndez, coordinador general de comunicación gubernamental en Hidalgo, refirió que los proyectos que desarrolla la Concanaco se han afianzado y que tienen que detonar en beneficio del sector comercio y servicios. Para Hidalgo, el sector turismo es uno de los principales pilares de la economía, por la cercanía con la Ciudad de México. Los pueblos mágicos que la Secretaría de Turismo ha certificado y este año dos más, así como un barrio mágico, esto va fortaleciendo a la estructura turística del Estado, lo que impulsará mayormente al sector, que es una de las apuestas del gobernador del Estado, Julio Minchaca Salazar, dijo el funcionario. El presidente nacional de Concanaco, Héctor Tejeda Char, detalló que las empresas que deseen agremiarse podrán hacerlo con el pago anual de una membresía con un valor de aportación de 120 mil pesos, los cuales son deducibles de impuestos y no aplica IVA. Entre los beneficios de esta membresía se encuentra el uso de las instalaciones que se pueden reservar 24 horas antes, rueda de prensa mensual dentro de las instalaciones, así como un centro de inteligencia con el que se podrán realizar encuestas e investigaciones sobre los sectores comercio, servicios y turismo, manifestó. En la presentación del CDIET asistieron las y los secretarios de Turismo de Campeche, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Sinaloa y Veracruz. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.